Continuamos con nuestra clase de inglés Dejamos pendiente de lo que sucede en la noche Ahí estábamos con la última frasecita que usábamos cuando le consultamos a nuestro hijo Si tiene sus cositas listas para el colegio el día siguiente, ¿cierto? ¿Preparaste tu mochila? ¿Preparaste tu mochila? Este ya es cuando los niños se acuestan, hay algo más de cariño y todo, ¿cierto? Let me tuck you in. Déjame arroparte o déjame taparte Let me tuck you in Let me tuck you in. Déjame arroparte, déjame taparte Y los niños generalmente dicen no No me quiere acostar Let me tuck... ¿Tuck? Sí, let me tuck you in Let me tuck you in Let me tuck you in Déjame taparte, claro La siguiente, sleep well Que duermas bien Esta frase es bien cortita, así que a veces... Sí, esa es súper fácil Sí Hay que empezar a practicar Sleep well Sleep well Que duermas bien Esta otra igual, yo no sé si a todas les pasará, pero yo la tengo que usar mucho Porque ahora se han porfiado para dormir Sleep early so you can rest Duerme temprano para que puedas descansar Sleep early so you can rest Sleep early so you can rest Duerme temprano para que puedas descansar Yes And the last Good night La última frasecita que nosotros decimos antes de irnos a dormir, ¿cierto? Good night Buenas noches Good night Buenas noches Entonces ahí tenemos Estuvimos viendo lo que... Frases para la mañana, ¿no es cierto? Claro Frases para el mediodía, good afternoon Y frases para la noche Good night ¿Cuál frase te gustó más, Pablito? Me gustaron todas Oye, pero lo mejor en el espacio musical Nos dio una idea re buena la Miss De poder tener esta hoja Poder imprimirla, tenerla en casa Y por qué no de repente dejarla en el refrigerador Pegada ahí con un imán de un recuerdo Y dejarla ahí Oye, ¿por qué mejor? Ir repasando Sí, para ir repasando, muy bien Aquí es un lugar que nosotros siempre estamos ahí rondando Claro, entonces siempre vamos a estar mirando hacia el refrigerador Pasando por al ladito Y ahí alcanzamos a mirar la frase Y la vamos practicando Súper Mi frase favorita es A good anyone like lake Yes A tea or coffee Sí Es de mis favoritas también Y después I'll put the kettle on I'll put the kettle on Sí, pondré la hervida The kettle on Y también sleep well Esa es muy fácil, sleep well Una frase súper cortita y fácil de recordar Fácil de practicar Sleep well Y para empezar el día Wake up honey Claro Con cariño Para que no se despierten enojadas las niñas Sí Wake up honey Wake up honey Podemos tomarlo ahí Como decía Pablito y la Miss Andrea Tener estas hojitas y ponerlas ahí en un lugar donde siempre estábamos en la mayor parte del tiempo Ir repasándolas, repasándolas porque esto se va a ir integrando después de nuestro vocabulario No nos va a costar Al principio ustedes vieron cuando iniciamos me costaba un poquito, ahora ya estoy rara Claro ¿Sabes lo que vamos a hacer igual? El espacio musical que tengamos Lo vamos a tener con subtítulos Sería entretenida Para ir viéndola Sí ¿Eso sirve para poder practicar? Sí, ayuda mucho ¿Se puede escuchar canciones en inglés? Sí, por supuesto Es lo que es lo más fácil a lo que todos tienen el acceso de escuchar canciones en inglés Así podemos ver la pronunciación, cómo escuchamos esas palabras y así después nosotros podemos practicarlas con la pronunciación correcta Súper Porque vamos escuchando y vamos viendo cómo es la palabra, cómo se escribe Claro, podemos estar incluso con la letra de la canción ahí, entonces vamos practicando, escuchando y practicamos la pronunciación de cada palabra Y saber lo que dicen las canciones porque uno de repente se encuentra con sorpresas Sí, sí, a veces escuchamos canciones y no tenemos idea de lo que dicen y cuando descubrimos lo que dicen Y yo la cantaba según mi inglés Según mi inglés Así que ya tenemos esta segunda clase de inglés, Pablito Muy buena, excelente A mí me fascina el idioma De gusto con estas profesorías Sí Con Juan igual la clase pasada Son nuestros queridos profesores de la comuna de Cabrero Exactamente Y los chiquillos pongan mucha atención, aprovechen porque es genial poder aprender este idioma Tener a profesores que están muy capacitados para ello Así que saquen mucho provecho de los profesores que están en nuestras escuelas y liceos Exacto, sí Oye, lo mejor de todo es que estoy leyendo acá que esto igual dice departamento de inglés O sea, yo aquí entiendo que todos los profesores de inglés se juntan y tienen su reunión y están en conocimiento similar Me imagino yo, lo que es el liceo y todo eso Claro, nosotros, como dice ahí el departamento de inglés del establecimiento Todas las profesores de inglés que estamos trabajando ahí en el liceo bicentenario Trabajamos nosotros juntas, planificamos, organizamos actividades como departamento Hacemos un montón de cosas El departamento de inglés del establecimiento es súper movido ¿Cuántos profesores de inglés? Somos tres profesores Sí, yo recuerdo hace poquito Hace poquito se fue el teacher Vieron los videos, las publicaciones Se hizo un especial igual Sí, un merecido descanso Sí, un muy buen profesor Así que son tres profesores ahora en el liceo bicentenario Maravilloso, porque son altos alumnos Claro Muchos alumnos Bien, ya estamos avanzados en la hora Ya estamos a unos minutos de ya despedirnos ¿Hay alguna actividad de inglés que se viene a nivel comunal o todavía no? Porque creo que hay una semana de inglés Claro, la English Week está planificada pero para agosto Ah, ya, queda tiempo todavía Claro, nosotros con la red de inglés de la comuna Que es un espacio donde nos reunimos todos los profesores de la comuna de Cabrero Trabajamos todos los años, organizamos esta actividad Organizamos actividades no solamente como red en conjunto Sino que todos los establecimientos, cada establecimiento hace sus actividades Durante esa semana, concursos, cosas todo referente a inglés Pero invitando a los alumnos a participar Es una semana súper entretenida Claro Ahí, como dijo la Miss Andrea La English Week Week es semana Sí Entonces semana de inglés Semana de inglés English Week Cuando su hijo diga No, es que estamos en la English Week Usted ya va a saber Ya va a saber Ah, está en la English Week Muy bien Claro Le van a decir saludos ¿Cómo se diría? Saludos a la... Cariños a la profesora o saludos? Regards to the teacher Ya, ahí lo van a tener que escribir aquí para poder... Sí, ahí se lo van a decir para que así los padres le manden saludos a las profesoras también Claro Las mamitas Y no voy a confundir después la salida de escape con éxito Como el comercial No, no hay que ver Éxito Éxito No, no No es lo mismo No es lo mismo Éxito Salida No, no Bien Oye, qué rico lo hemos pasado muy bien Ya son las 10 de la mañana Y vamos a dejar que nuestra querida Miss Andrea Pueda despedirse y entregar un mensaje Claro Ahí está su cámara No, gracias a ustedes por esta instancia de poder llevar el idioma inglés a cada hogar de nuestra comuna Que es un idioma tan importante Y así los papitos, las mamitas igual tienen la oportunidad de ayudar a sus hijos con este idioma A desarrollar esta nueva habilidad de conocer y aprender, adquirir también un idioma nuevo Y quiero mandar un saludito a mi familia y a mis queridos alumnos y alumnas del Liceo Bicentenario de Monte Aguila Que nos vemos en un ratito más porque tengo clases Sí, ya se va a la misa de clases Muchas gracias Miss Andrea No, gracias a ustedes, muchas gracias Have a wonderful day Thank you